El corte de Carlota Corredera en Hormigas Blancas por dar voz a teorías conspiranoicas de Miguel Bosé. La presentadora de Hormigas Blancas, Carlota Corredera, tuvo que frenar a sus colaboradores por hacerse eco de las teorías más polémicas de Miguel Bosé sobre el virus. Este domingo, la segunda entrega de Hormigas Blancas, programa presentado por Carlota Corredera, estaba dedicada a Miguel Bosé. El programa arrancaba con bastante polémica, primero por el plantel de colaboradores de esta semana, Carmen Lomana, Pelayo Díaz, Lidia Lozano y Vicky Larraz. Pero lo que también llamó la atención fue que la mayoría de los tertulianos se hicieron eco y expusieron todos y cada una de las teorías conspiranoicas que el cantante ha ido vertiendo acerca del virus durante estos meses y de otros asuntos como el 5G. Recordarán que el pasado mes de abril, Miguel Bosé llegó a declarar que el virus era un plan de los gobiernos para controlar a la población. También que las futuras vacunas portarán chips para dominar a la sociedad gracias a la tecnología 5G. Nuria Marín ponía sobre la mesa esas polémicas declaraciones. Con todo, el debate está abierto en la mesa. No es tan descabellado. Si hace unos años nos dicen que podríamos hacer la compra con la nevera o que íbamos a hablar con un altavoz para pedir música, nos hubiéramos reído. Nos tienen controlados desde hace un montón, comentó Pelayo. Llámalo Rabieta, llámalo Sesión, pero se le ha metido esto en la cabeza y es muy libre de creerlo. Al igual que yo sé lo he puesto a mi perro. Me pueden poner una vacuna, introducirme un chip y controlarme, decía Lidia ante la aprobación de una carmenlomana que tampoco calificaba de loca esta teoría. En ese sentido, consciente de que todo eso podría generar numerosas críticas hacia el espacio de la fábrica de la tele, Carlota no tardó en mediar y cortar el rumbo de esas palabras, poco o nada fundamentadas que no deberían tener cabida en televisión. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.